Ángel Hurtado Ángel Hurtado Cruzaba al lado de noche, varios caños y esteros Y amanecía en su trabajo, como que estaba durmiendo A veces de mes a mes, se acercaba por los pueblos Visitaba las cantinas, iba a las mesas de juego Cargaba su buen garrote, y su revólver bien bueno Y cápsula en los bolsillos, que parecía un guerrillero A él le gustaba ando oculto, y su vestido era negro Sombrero de pelo guama, y un flu de cabeza de perro Y siempre andaba descalzo, pa' que no sonara el suelo Su lanza de los anillos, arma común del llanero Nunca las dejó olvidada, mientras no las prohibieron Caimanes de cinco metros, en Mati y Yure existieron Con su lanza y su garrote, Hurtado peleó con ellos Y siempre salió victorioso, porque nunca lo mordieron Música Y así se fue un bien hurtado, sin reconocer el miedo Peleaba duro a las manos, y era muy buen garrotero Pero en una linda tarde del bonito mes de enero Se presentó por San Pablo Don Arevalo Cadeño Conquistó a todos los peones, pero ninguno quisieron Y Hurtado sin convidarlo Ahí mismo se alió con ellos Pelearon en Guadualizo y buscaron a Río Negro Allí mataron a Funes, el dictador de aquel pueblo Hurtado era de la gente, en la que mandaba cuervo Con Pedro Pérez Delgado, se apartaron de ese dueño Por disgusto personal, Hurtado se apartó de ellos Y quedó en el Alto Apure, en esos océanos huyendo Se remontó en el Cedral, en un caballo puentero Y al lado hubo al Dino Arriaga, luchando contra el gobierno Entró al pueblo de San Fernando, por el Picacho de San Pedro Cuarto Arriaga en la batalla, 20 de mayo recuerdo Perdió la revolución, y ganaron los bomberos Hurtado logró salvarse, su caballo muy ligero Pero sí se aconsejó, y se metió un vivir bueno Hoy es un padre de familia, y se metió a Conuquero Tiene una hacienda de caña, en terrenos ingleseros Vive en tierras de Brusual, vecindario del Platero Donde pueden encontrarnos los que deseen conocerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!